¿Quedaste embarazada? ¿Eres menor de edad? ¿No sabes qué hacer? ¡Descuida! No estás sola y tienes opciones. ¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! En Colombia, y estoy segura que en muchos lugares del mundo, la educación sexual es precaria. No nos enseñan sobre placer, nos enseñan a abstenernos sexualmente. Lo cual es muy injusto porque nos roba autonomía a todos. Niños, niñas, hombres, mujeres, adolescentes, adolescentas. Por esa razón es que el porcentaje de embarazos en adolescentes es tan alto. Porque no tenemos lo que realmente es importante en este mundo. La información. Nosotros lo conocemos un poquito. Este video seguramente te puede servir en un futuro o seguramente le puede servir a alguna amiga, alguna prima o a alguna persona con útero que esté gestando. Lo digo así porque los hombres trans también pueden quedar embarazados. En un video anterior yo les hablé sobre la pastilla anticonceptiva y por qué me tomé una. Pues yo era una adolescente cuando perdí mi virginidad. A los 16 años, con todo el desconocimiento del mundo, con todos los prejuicios y todo el susto que puede tener una persona que acaba de tener relaciones sexuales sin protección. Bueno, yo por lo menos sí estaba muy asustada. Y como yo en ese instante a mis 16 años no me veía como una madre, yo no quería ser mamá y sentía que un bebé no estaba encajando en mi proyecto de vida. Si en ese momento de mi vida yo hubiese quedado embarazada, también tenía otras opciones. Y que ojalá te pueda servir. La número uno es hablar con tu pareja. Ojalá esta persona que esté a tu lado te brinde un verdadero apoyo emocional. Sin desconocer que es tu cuerpo y tú eres la única que va a tomar la real decisión. Porque tú eres la que va a llevar ese bebé ahí por nueve meses. Si él no te apoya, tranquila. Que de todas formas hay más caminos por tomar. Porque si decides tenerlo, puedes gestarlo y luego darle una adopción. O número dos, hablarlo con tus padres. Uff, cuando tenía 16 años esa opción era la que más me atemorizaba. Era básicamente la principal por la que yo decidía no tener un bebé. Porque mi mamá era tan brava. Y digo era porque ya no es tan brava. Ella seguro me hubiera echado de la casa. ¡Seguro! En la mayoría de los casos, los padres, después de mucho drama, de estar enojados, de sermonearte, al final te van a apoyar. Esas son situaciones y circunstancias diferentes para algunas personas. Porque en otros casos, probablemente tus papás estén tan enojados que decidan echarte de la casa, como seguramente lo hubieran hecho conmigo. Y si aún así te echan de la casa y tú quieres seguir adelante con tu embarazo, estás en todo tu derecho. Porque seguro que lo vas a lograr. ¡Palante, comandante! Si tu decisión es no tener el bebé, vamos a hablar del IBE. I-B-E. Interrupción voluntaria del embarazo. Seguramente, escuchar la palabra aborto te puede generar algo. Pero es un tema que yo creo que no podemos poner en tabú. Desde hace varios meses, yo hago parte de una escuela de activismo, gracias a, por aquí les dejo el arroba, el activismo. Ella ha hecho un gran esfuerzo para educar a muchas chicas que están interesadas en este tema de derechos sexuales y reproductivos, de igualdad de género y demás. En una de las clases hablamos del IBE. Porque es totalmente importante hablarlo. El concepto que sea que tengamos sobre el aborto nos va a llevar a cometer actos que seguro en un futuro no nos vamos a sentir nada orgullosas. Por ejemplo, abortos clandestinos. Omitir esa pequeña voz en nuestro interior que nos está diciendo no estamos listas para ser madres. Creen las mamás frustración. Y ahí van a haber dos víctimas, tanto la madre como el bebé. Porque la madre no pudo realizar muchas cosas que quería. Y ojo a esto, un bebé no es un impedimento para que tú cumplas tus metas. Sin embargo, hay mamás que sí lo consideran de esta manera. Y al sentir que no pudieron realizar su vida como la tenían planeada, pues van a quedar frustradas. Y ese frustramiento se lo van a llevar al bebé. Así que el bebé desde chiquitico va a crecer con traumas emocionales. Y no es justo ni para la mamá ni para el bebé. Sin contar esos hogares donde son precarios los recursos por culpa del gobierno corrupto que tenemos y por culpa de miles de situaciones más. El aborto en Colombia, según la Corte Constitucional, es legal. Porque existen tres causales. Número uno, si el bebé tiene alguna malformación. Número dos, es abusada, violada, con acceso carnal violento, por incesto, pero debidamente denunciada. Y número tres, la causal salud. Esto es la puerta del conocimiento, lo que les voy a brindar el día de hoy. Porque ¿qué es la salud? Según la OMS, es la ausencia de enfermedad. Es decir, que tú te encuentres en bienestar. Y en bienestar emocional también. Si un bebé no te va a causar bienestar emocional, tú puedes abogar por la causal salud. Puedes ir a la EPS y decir, quiero practicarme un aborto. Porque no estoy lista para ser madre. Porque esto me está generando depresión. Porque esto está cambiando mi proyecto de vida. Este embarazo está atentando a mi vida emocional, social, económica. Y también es bueno que sepas que antes de las 10 semanas del embarazo, puedes optar por interrupciones no quirúrgicas, que son ambulatorias. En Colombia, tan solo el 5% de mujeres sabe estas razones, sabe sobre el causal salud. No estás sola. Tienes opciones. Cualquier duda que tengas, por favor, déjamelo abajo en los comentarios, que con gusto trataré de ayudarte y responderte. Ni un bebé es un impedimento para seguir con tu vida, pero tampoco es tu obligación ser madre y tener el bebé si tú no quieres hacerlo. Estás en tu derecho. Pero que sea tu decisión y no por un prejuicio social, hagas algo que no querías hacer. Vales oro y eres muy grande. No olvides seguirme en todas mis otras redes sociales como arroa la monasoyyo porque constantemente estoy dejando varios mensajitos que te pueden ser muy útiles para tu vida. Y compártelo este video a quien tengas que compartírselo. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.